Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo bienvenidos al tutorial de cómo aprender a volar 2024 en este vídeo les enseñaré una técnica diferente a las mostradas en vídeos anteriores de cómo volar lo que tendremos que hacer en esta ocasión para poder volar simplemente será utilizar nuestra aura al momento de activar nuestra aura podremos despegarnos del suelo y volar por las nubes ya que con la flama de nuestra aura podremos movernos libremente por el cielo sin ningún tipo de limitación pero para poder activar nuestra aura lo único que tendremos que hacer previamente será gritar pero no es un simple grito a lo tonto porque así no te funcionará sino que deberás gritar con toda tu energía nosotros los humanos tenemos energía en nuestro cuerpo por lo general tenemos una pequeña esfera de energía al interior de nuestro corazón por lo que deberemos gritar con todas nuestras fuerzas hasta que pasemos la energía afuera de nuestro cuerpo para que se transforme en una aura y así podamos volar ya que esta aura cubra todo a tu cuerpo simplemente da un salto y empezarás a volar automáticamente en conclusión y en pocas palabras para poder volar tendremos que usar toda la energía de nuestro cuerpo que como te comentaba anteriormente se encuentra al interior de nuestro pecho así que deberás llevar esta energía del punto A al B pero si tienes alguna duda no te olvides de comentar en la caja de comentarios yo te responderé